Imagina que llegas a tu trabajo y tu jefe te pide que hagas un reporte de los últimos dos años de la empresa y te da una tabla como esta que está acá. Y necesitas convertirlo en algo como esto que está aquí, que puedes ir segmentando por reclamos, por área, cuántos reclamos fueron atendidos y que se vaya actualizando automáticamente de la información. ¿Te suena complicado, verdad? Pues te doy una buena noticia. No es nada difícil cuando conoces el paso a paso para hacerlo de forma sencilla y rápida. Y justo por esto quiero invitarte al Maratón de Excel. Serán cuatro clases completamente gratuitas donde descubrirás el método para dominar Excel y lograr sobresalir en tu trabajo, obteniendo eficiencia en tu tiempo y crecimiento en tus ingresos. Si quieres acceder a estas clases exclusivas y ser parte de este evento conmigo, solo dale click en el botón de regístrate y nada, te veo dentro. Chau, chau.